Uno no sabe realmente qué es lo que va a salir en la reforma y yo me tengo mucho la lengua hasta que no esté el texto para poder leerlo y uno estar seguro qué es lo que está diciendo y qué es lo que están proponiendo. Pero hay cosas que funcionan mejor cuando están centrales y hay cosas que funcionan mejor cuando están desconcentradas o descentralizadas. Entonces todo depende de qué figura estamos hablando en un caso particular, pero lo que sí se sabe es que por ejemplo en temas de grandes fondos que controlan los recursos es mucho más fácil para los ciudadanos y para los órganos de vigilancia estar atentos a que no se pierdan los recursos cuando ellos tienen menos pasos, menos manos que los estén manipulando, por un lado. Y por el otro que, por ejemplo, para el tema de compras, de compras internacionales de medicamentos para decisiones grandes sobre talento humano en salud, sobre contrataciones, siempre es mejor tener una cosa concentrada que descentralizada.